Y cada quien asume su responsabilidad, porque me parece que la seguridad pública no es un tema que se pueda politizar ni partidizar. Aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar el quinto arco de seguridad, ubicado en el municipio de Coapiaxtla de Madero, donde se invirtieron 95.1 millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Blindar al Estado de Puebla. Queremos mantener a Puebla como un Estado seguro. Y en este contexto es muy importante la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la participación de los ayuntamientos. Del total del recurso, 71 millones se destinaron a la construcción y 24 millones en mobiliario y equipo. Cuenta con salas de monitoreo y oficinas para registro público vehicular, 066, Finanzas, Fiscalía General, Sedena, PGR, Ministerio Público, Policía Ministerial, separos, consultorios médicos, entre otros. Me parece muy importante que a través del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, hoy con resultados concretos, con obras y beneficios, estemos recuperando la confianza de la gente. Esta obra es un ejemplo más de lo que se hace con la voluntad compartida, con el ejercicio compartido y poder ver aquí representados los tres niveles de gobierno. Pero sobre todo, el poder ver una acción en donde el gobierno federal, junto con el gobierno estatal, unen fuerzas para abatir la delincuencia. El alcalde Pablo Flores mencionó que nunca en la historia de Coapiaxtla se había recibido tanto recurso en obra pública por un gobernador. Incluso pasaron más de 40 años para que llegaran obras de esta magnitud. Sabiendo que la seguridad a todos nos preocupa y sobre todo que es para la ciudadanía y este proyecto que se está inaugurando el día de hoy por el señor gobernador Rafael Moreno Valle, que es de grande importancia para esta región, sabiendo que la central de Huizcolotla la tenemos acá y es el pase de mucha de la región. Además, se inició la obra de adoquinamiento de la avenida Benito Jares y Bugambilias, para beneficio de 7 mil habitantes, con una inversión de 2 millones 169 mil pesos. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.